Música Señores, vamos a darle, vamos a empezar a tocar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Doscientos años de gloria Da mérito a tu valor Incloramos tu grandeza Bolívar libertador Doscientos años de gloria Da mérito a tu valor Incloramos tu grandeza Bolívar libertador Mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Para defender la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Para defender la patria Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Cabalgaremos los sueños Cabalgaremos los sueños De construir una patria Que sea libre y soberana Llena de amor y bonanza Cabalgaremos los sueños De construir una patria Que sea libre y soberana Que sea libre y soberana Llena de amor y bonanza Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Venezuela es luz de vida No somos una amenaza Venezuela es solidaria Tierra de paz y esperanza Venezuela es luz de vida No somos una amenaza Venezuela es solidaria Tierra de paz y esperanza Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Guaica y puro fue el primero De dignidad y combate No hay imperio que nos ate Somos libres y guerreros Guaica y puro fue el primero De dignidad y combate No hay imperio que nos ate Somos libres y guerreros Viva Venezuela, mi patria querida Viva mi patria querida Viva la paz de los pueblos Viva la América unida Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar